Y Dios, y Lupita, la hermana de don Alberto Sález, decía, el padre más chingón de la diosa es Alfredo Gallegos Sález, el padre de Pistolas, ese día cayó en desgracia, porque le dije al provincial franciscano El jueves que ven, y Don Alberto Sález, no se hagan pendejos, porque eres hecha mentiras Y dijo Don Alberto, mira, tú bueno, no me has entregado las pruebas, ni las solicitudes, ni los testimonios del rey José Si se los entregué, no, se los entregué, no les tendrá un caras, activo, al servicio que juegna me, a mí me, o no Quise ordenarlo, pendejos, no pudo, soy un cuero de sol, verdad Y entonces Lupita, se lo dijo, ya murió Porque les dije, pendejos a los dos, se hacen pendejos Entonces, bueno, este bello se lo dio en lo mismo anterior, pero que no se ha dado a lo que dijo, bueno, entonces ese día se hicieron de acuerdo, al respecto del día, pusieron de productor alcalde, alberto, Humberto, ¿cómo se apellidó? Es un hombre bien chingón, bien inteligente, cronista de los franciscanos en Zalaya. Humberto, ¿qué? Bueno, se lo ha hecho imposición, se observa un petón que se llama Felipe, muy dinerero, en San Juan de Peña está igualito a la capilla de Benteja, hay ornamentos, hay cálices de fray José, no es querido gastar, todos se los llevan. Y Felipe puso una fotografía, el muerto, si no lo miramos, un hombre muy peinado, con una guayadera azul. Y oye, cabrón, si no lo has disfrutado, era Charro. Y vamos a hacer un retrato oficial de Charro. Yo quiero, yo quiero, Crisidoro Pirado, nacido aquí, con cinco hijos, abuelo del padre, venga a mí, Pirado, sea el santo de los Charros, yo soy Charro, hijos. O sea, no está, no vean la picha, te dejáis las pistolonas que traen las botas. Entonces, hijos, no hay ningún santo Charro, es el primero, yo lo voy a proclamar. Entonces, les voy a decir a Luis Valentín, no sé si no está moral, que me hagan un retrato, que me hagan un retrato, que me hagan un retrato, el retrato del diputado federal, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? El de Charro, el de la cañada, es la pregada. Esto lo vamos a cambiar, ya no saltan, aquí está el hermano Mario. Le platiqué, que fueron las monjas franciscanas del Ecuador, a Roma. Y me iban a decir, padre, estos oficiales se hacen pendejo, no hay ningún papel de la canonización de Fray José, de Fray Uribe, y de Fray Uribe, pero se lo acabo de decir. Entonces, yo quiero que me dé copias para dar al público. Hijo, yo he gastado millones de pesos. ¿A poco creen que las bandas vienen gratis? ¿Los cuentes me lo regalan? ¿Las botellas de que quieran me lo regalan? No, madre. Entonces, hijos, lloro con gusto, sigo siendo el promotor, pero les voy a decir aquí el hermano Mario, yo quiero copias, para taparle los hijos a todos los criticones, que digan que somos, que no somos pendejos y que no hemos hecho nada. ¿Qué te parece? ¿Te comprometes aquí a darnos esas copias? Ya van.